A Arón, el monte Or y la investidura de Eleazar. En la rebelión en Cádiz Barnea, Israel rechazó la oportunidad de entrar en Canaán y dudó del poder de Dios. Desde entonces habían estado vagando por el desierto 40 años. Ahora estaban a punto de cumplirse e intentaron acercarse de nuevo a Canaán, pero tuvieron que desviarse. Los Edomitas, que eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, y por lo tanto parientes suyos, no les permitieron atravesar su tierra y tuvieron que rodearla. A pesar de esto, Dios ordenó que no se perturbara a los Edomitas. Debían dejarlos en paz porque sus antepasados eran hermanos. Mientras caminaban por el desierto, el monte Or se alzaba sobre ellos. Su cumbre iba a ser el lugar de la muerte y sepultura de Arón. Y Moisés fue instruido para llevar a Arón y a Eleazar a la cima. Tomar las vestiduras sacerdotales de Arón y dárselas a Eleazar. Estos dos hombres que subían por la montaña tenían al menos 120 años de edad. Habían experimentado las pruebas más profundas y tuvieron los mayores honores que alguna vez hayan recaído en un hombre. Ambos tenían una gran habilidad natural, pero su comunión con Dios les había hecho crecer y asumir un puesto de honor. El monte Or se encuentra hoy en Petra, Jordania. Al llegar a la cima del monte Or, aquí mismo, con toda seguridad miraron las llanuras que tengo detrás de mí y vieron el campamento de Israel que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era por ellos por quienes habían sacrificado tanto y dedicado la mayor parte de sus vidas. A la edad de 83 años, Arón había aceptado ayudar a su hermano Moisés en su misión. Y ahora, su obra en favor de Israel la había concluido. Él la había levantado en los brazos de Moisés cuando pelearon contra Amalek. Había sido el sumo sacerdote. Se había mantenido fiel sin murmurar cuando sus propios hijos murieron por ignorar el mandato expreso de Dios. Pero su vida se vio empañada por un evento. A Arón es recordado por el pecado doloroso en el Sinaí cuando cedió a las demandas del pueblo. También cuando se unió a la envidia de Miriam, murmurando contra su hermano Moisés. Y por el pecado en Cadés, cuando junto a Moisés, ambos golpearon enojados la roca en lugar de hablarle. El alto cargo que ambos ocupaban hizo que su pecado fuera mucho más grave. Con profundo dolor, Moisés tomó las vestiduras sacerdotales de Arón y se las colocó a su hijo Eleazar. Arón no iba a ofrecer el primer sacrificio en la tierra prometida, sino que ese privilegio recaería en su hijo. El registro bíblico dice, allí murió Arón y allí él fue enterrado. Este monumento, detrás de mí, construido en tiempos relativamente recientes, conmemora el lugar donde se cree que fue enterrado. Uno de los hombres más ilustres que jamás haya vivido solo tuvo a su hijo y a su hermano en su funeral, en marcado contraste con algunos de los lujosos y los funerales ostentosos que vemos hoy para personas de alto cargo. Cuando Moisés y Eleazar bajaron sin Arón de la montaña, el pueblo se entristeció, aunque nadie sentiría tanto su pérdida como Moisés. Sabía que su propio fin estaba cerca. Arón tiene un lugar especial en la historia de Israel, porque él fue el primer sumo sacerdote. Fue un líder fiel de Israel, apoyaba a su hermano y se mantenía en comunión diaria con Dios. Dios tiene un lugar especial para Arón, pero su vida ilustra que nuestras acciones tienen consecuencias. El pecado que Arón cometió en Cades fue perdonado por la misericordia y gracia de Dios, pero el perdón no elimina las consecuencias de lo que hacemos. Aceptemos con humildad el plan de Dios para nuestras vidas y tengamos paciencia cuando debamos soportar las consecuencias de los pecados que nos han sido perdonados. Aceptemos con humildad el plan de Dios para nuestras vidas.